Sé que ya no me importan las preguntas que fallé Y cuando intenté corregirme no estarás Sé que no te importa que no puedas respirar Y si me ahogo sé que no me salvarás Tienes algo dentro, yo lo he visto brillar Pero corres Piénsame de menos, no me falles esta vez Porque no cansé de si voy a volver Ya no dices nada, tengo ganas de gritar Sol querer estoy dejándote volar Es un poco tarde para remover la sangre Hace tiempo que olvidé comparar Tienes algo dentro, yo lo he visto brillar Pero corres No corres Piénsame de menos, no me falles esta vez Porque no sé si voy a volver Tienes algo dentro y si no paras de correr Voy a dejarte y no voy a volver Tienes algo dentro, yo lo he visto spirituality Tienes algo dentro, yo lo he visto Lo he visto Gracias.